Contentos, la verdad un mundo de gente, acá en la calle Sarandí, casi Pérez del Puerto, un local espectacular, grande, como nos gusta a nosotros, para recibir a todos los amigos y militantes que hoy están acompañando, a 40 días más o menos de la elección, ese 27 de octubre donde vamos a definir el rumbo del Uruguay de los próximos tiempos, nosotros con muchas ganas, hoy además nos acompaña Javier García, nos acompaña Valeria Repor, la candidata a vicepresidente, acá hay un gran equipo, Alianza País ya consolidado como un gran equipo, con la incorporación de Raffo, de Sebastián Andújar, de Alianza Nacional del Sector de la Reñaga con el senador Camí, es decir, este espacio se consolida como un pilar fundamental para el triunfo del Partido Nacional y la coalición, así que contentos, sumándole recorridas, sumándole encuentros, estamos saliendo a todos los lugares del departamento, inaugurando locales, saliendo a hablar con los medios, hablando de los plebiscitos, el de la seguridad social y el del allanamiento nocturno, es decir, aprovechando en esta recta final una campaña que además yo la veo por momentos bastante tranquila, pero que tiene que ver, creo, con el apoyo al gobierno, es decir, no hay rabia, no hay ganas de cambio, yo esa tranquilidad, ese silencio, lo interpreto como un apoyo al gobierno, así que contentos, hoy rodeado de cientos y cientos de militantes, eso es un día de fiesta porque hoy se inauguró la Casa Central de la Lista 22. ¡Gracias!